qué tal buenos días yo soy henry lucas comenzando este vídeo el día de hoy para ver cuánto conseguimos sacar cuánto conseguimos ganar el día de hoy aquí en la ciudad de cochabamba saben yo trabajo con radio móvil trabajo con el aplicativo de in drive aquí en cochabamba no es tan tan bueno así que digamos pareciera las carreras son demasiado baratas pero bueno la conclusión es que en el final del día vamos a ver cuánto conseguimos hacer el día de hoy son ahorita justamente los 8 y 34 recordando que es un día jueves y es un mes de enero es casi que no hay mucho movimiento porque todos están descansando están de vacaciones y todos sí entonces vamos a comenzar este vídeo y yo para comenzar quería mostrarles no para que no digan como van a ver eso vas a notar en un papel o no tengo un aplicativo que se llama Reaboo que está en la play story sólo que este aplicativo solamente hay para los dos idiomas el idioma de portugués y el idioma de inglés ya es este aplicativo de acá yo estoy controlando todas las caseras que vayan que vayan pasando en el día yo lo voy anotando cuánto es el valor total cuánto voy a gastar en la alimentación y al mismo tiempo cuánto que se gasta en combustible ahorita estoy con el carro que está con tanque lleno y vamos a ver a qué hora también vamos a estar cargando nuevamente el gas y bueno cualquier duda pueden hacerlo aquí en los comentarios van a ver en los otros vídeos qué tal qué tal cuánto se hace un día viernes qué sé un día lunes recordando sábado yo no trabajo pero más bueno puede ser domingo bueno entonces vamos a ir comenzando con el trabajo del día de hoy yo les voy a ir mostrando sí bueno entonces vamos a estar controlando todo por este aplicativo que tiene la opción de poder hacer el control no no sé si ustedes llegan a ver ahí el verdecito es donde colocó cada vez que sale una carrera lo voy sumando el amarillo de aquí del medio ese no sé creo que no se ve bueno ahí ahí es ahí avisa del combustible y las manutencias del vehículo hoy día no creo que usamos pero bueno alimentación también pasa si la mitad va a ser trabajar hasta hoy día hasta las 10 de la noche si son las 8 y 36 vamos a ir comenzando el día de hoy con esa idea y ahí vamos con el con la primera cocina del día ya encerramos la primera cocina del día 15 y dio cuánto dio 15 olianitos primera carrera del día 15 a los 10 15 ahora vamos por la segunda vamos para la segunda carrera yo lo sabía pero bueno este de aquí agarró de la pista de la calle de la calle es la carrera es para el aeropuerto normalmente la carrera es 30 bolivianos pero más así a lo apurado no sé por qué le dije 25 y bueno aquí estamos 20 yo me dio 26 no me dio 25 está bien entonces pago 6 bolivianos de la entrada al aeropuerto y tengo 20 de lucro segunda carrera del día y son qué horas son las 9 y 29 vamos vamos por más carreras el día de hoy ahora sí estamos yendo por la tercera carrera tercera carrera del día también por zona cerquita no sé a ver vamos a ver dónde nos donde nos lleva donde nos dice que hay que llevar vamos por la tercera carrera del día terminó aquí en la calama natanil aguirre solamente que no me anticiparon que el amigo me dijo no me dijo nada se bajó me dijo cuánto te debo le dije 10 besitos está bien leí solamente que el muy amigo me trajo una nota de 100 en este trabajo hay que tener cambio si no como le haces pero bueno vamos ya va la tercera carrera son 10 bolivianos vamos por más en este día ya son 11 y media y estamos yendo ya por la quinta carrera ya cuando nos dice y allá vamos terminamos la quinta carrera y la quinta carrera terminó aquí en la plazona sucre va 10 pesitos va a ir a 12 pero va 10 está bien entonces vamos a colocarla vamos a sumar eso en el aplicativo vamos a sumar eso en el aplicativo y ahora después desagradamos otro también que está haciendo aquí a la promotora españero ahora sí ya terminamos la carrera de la de la mutua la promotora solamente que hay que aceptar también que ese trabajo no fue en efectivo bueno sí sí hay dinero pero más o menos en el instante lo único que me dio fue la fichita que dio unos 35 bolivianos y eso es es la media que nosotros cobramos por ahora acá en coche pero bueno vamos seguimos esta es la sexta carrera que creo y ahora estamos ya son las una y media acabé de almorzar y ese contrato de una hora me llevo bastante me consumió bastante tiempo hasta la hora del almuerzo pero bueno ahí ya almorzamos todo estamos bien solo que ahora como les digo que aquí no solamente se paga las carreras con bits con notas de 100 no todo es aeropuerto no todos son carreras de 10 también hay algo más que eso y aquí mostrándoles un poco estaba mirando una peli ya terminó pero más ahí está ese es el pedido que estamos llevando ahora estamos llevando tenemos que entregar en un edificio y así y justo son las como les dije 1 y 33 y como esta coche vamos allá saber un poquito trabajando seguimos 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 y bueno ya son las 3 y las 15 horas con 39 no y no se ha hecho unas carreras por ahí hay día levanté un panameño por el aplicativo de Indraer hablábamos estaba bien todo y así y para terminar para rematar ahorita me tocó otra carrera de una hora y otra vez tuve que voy a servirle un papelito ahora ya son dos papeles con dos papeles que estoy en la mano pues hay que ir a cobrar pero nada está bien hasta ahorita más o menos no está bien hasta ahorita ya estamos con los 177 y el gas ya está en un punto no sé que rato voy a ir para rojo pero bueno ahí estamos descansando un poquito acá comenzó a llover también se da los vidrios después aquí no me da para ver creo nada pero bueno vamos vamos por más hasta más tarde y ahora estamos más con otro pedido son las 16 4 de la tarde y 20 estamos con otro pedido ahí en la entrega esta vez es pedido no es pasajero quiere entregar una una torta eh que les parece la torta esa torta es muy rica ay no y si mordemos un poco mejor bueno ya son las 18 44 y ya hemos hecho cuánto hasta ahorita es un número por ahí escondido pero más por lo menos cuántas caseras ya hemos hecho ya hemos hecho unas 15 caseras hasta ahorita y bueno ya está empezando a entrarse el sol ya va a comenzar a anochecer falta yo creo que unas 45 minutos más de oscurece pero vamos se ha callado en este momento ya no hay mucha llamada está silencio medio parado pero bueno vamos a seguir correteando que nuestra que lo que nos hemos estipulado para hoy es trabajar hasta las 10 de la noche no y entonces vamos 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 estamos yendo a cubrir más otra casera ya son las 8 y 24 y vamos 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 por más todavía falta falta todavía pero ya está terminando bueno bueno ya son las 8 y 42 esa caserita fue 10 bolivianitos fue cerquita yo creo que unos 2 kilómetros y medio jaja una casera cortita si y vamos a continuar continuamos continuamos estoy un poquito cansado pero que va tenemos que ir hasta cumplir el reto de hoy y son 10 de la noche si entonces vamos por una casera más un driver solo hagas de una casera hoy día no toco más tocó pero son caseras muy lejos que no compensaba mucho ir a buscar pero bueno vamos a seguir con la pista y la empresa ahorita estamos en el parqueo estoy esperando una caserita posiblemente va a demorar algo más pero bueno vamos a ver vamos a ver bueno gente ya son las 9 y media de la noche y estamos con un pedido yo pienso que va a ser este tal vez el último o tal vez va a ser el antes del último pero más esto no es que hacer es un pedido que me hicieron no sé cómo les puedo mostrar que la verdad hasta mí ya me está dando hambre porque ya hice este es el segundo pedido el primero fue un pedido de pizza no grabé esa parte pero más ahora y es la segunda y son dos pizzas ay no justo en estas horas me llega el hambre jajaja les voy a mostrar bueno para que vean que yo me lo paso todo el día mirando algunas cosas tipo novelas pero no es novelas una serie y estamos trabajando estamos en la libertador y son estas las pizzas que estamos llevando son dos con la coca-cola la pizza son dos cajitas ay no mejor no abro yo esto que si no es no sé es malo hacer eso no vas a ver las cosas de la gente no voy a abrir pero ahí está son 9 de la noche y estamos con la pizza y ahora sí que un día cansado estamos con el auto estamos aquí en la en la libertador bolívar la avenida libertador casi cerca de la américa pero bueno vamos vamos si esta no es la última va a haber más una carrera o dos tal vez quieren saber vamos a ver en cuánto tiempo llegamos al hospital del norte y bueno posiblemente va a ser la última carrera porque ya son las 9 y 52 y estamos aquí en el hospital del norte miren estamos aquí en el hospital del norte hospital del norte hospital del norte ya llegamos y bueno llegamos también ya va a salir la cliente sale y la entregamos y posiblemente esta ya va a ser las 10 de la noche pero bueno cansado provechoso vamos a ver qué tal después de esto bueno bueno gente entonces se acabó en sezú ya creo que nos pasamos 2-3 minutos de las 10 de la noche y vamos para la sorpresa del día de hoy para ver cuántos realmente hicimos el día de hoy fue un día largo cansativo provechoso pero bueno vamos a ver cuánto hicimos primero que nada ah sigue la pantalla pero bueno primero que nada vamos a ver son las 22 y con 5 minutos nos pasamos con 5 minutitos y vamos a desbloquear la pantalla desbloquear eso vamos para el aplicativo vamos para las opciones ahí está esto es lo que hicimos el día de hoy 297 en total hicimos 325 pero más ahí va la gasolina ahí van las cosas que hoy día comimos ¿no? gas natural ahí va la alimentación 3 pesitas comí que era una huminta por ahí no sé esto es de mediodía 8 bolivianos un segundito y bueno así así fue nuestro día y ya esta tarde estamos en la Simón López estamos andándonos para la casa ahora esta pasando ya esta casi vacío también un poquito las calles y bueno bueno ese es nuestro día y nos vemos en un próximo video y acompañen este canal si eres nuevo este es el primer video que estamos haciendo aquí en Cochabamba si eres nuevo viendo este canal o tal vez has visto unos videos que ya lo hemos gustado que decidimos comenzar desde acá ¿no? pero bueno si eres nuevo en este canal lo único que te digo es suscríbete acompaña que va a haber más videos más aquí adelante mostrando algunas otras curiosidades también bueno nos vemos y ¡Chau! chau 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 Gracias por ver el video.